Se posesionó el nuevo director del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, el cual tiene un enorme reto para llegar con capacitación a zonas alejadas del centro del país. La posesión del académico ambientalista, abogado y promotor de paz se llevó a cabo en el Ministerio de Trabajo ante la jefa de esta cartera. El presidente de la República, Gustavo Petro, le encomendó al nuevo líder impulsar el campesinado colombiano y convertir a la entidad en un gran instrumento de ciencia y tecnología en la economía productiva. Es un motivo de mucha ilusión y esperanza el encontrarnos hoy aquí en este evento que nos ha convocado, como es darle la posición oficial a nuestro nuevo director nacional del SENA, con toda la responsabilidad, la dinámica que representa para la esperanza de muchos colombianos y colombianas. Vamos a trabajar para transformar y hacer que el cambio sea una realidad y que esta escena que tantos queremos se vuelva de verdad una entidad y una gran empresa nacional donde todos y todas no solamente nos sintamos dueños, sino que podamos decir, ahí están nuestras aspiraciones, porque tener empleo, tener trabajo, es parte del bienestar de la sociedad. El ejercicio académico de Jorge Eduardo Londoño Ulloa, egresado de la Universidad Externado de Colombia, también es especialista en derecho público del Instituto Universitario de Estudios Europeos de Torino, en Italia, y en argumentación jurídico de la Universidad de Alicante, en España, país en el que también obtuvo su maestría en Derecho Español e Internacional y un doctorado en cuestiones actuales del Derecho Español e Internacional de la Universidad Alfonso X el Sabio. Les cuento que hoy asumimos la responsabilidad de ser los directores del Servicio Nacional de Aprendizaje, esta hermosa escena. Tenemos muchos propósitos, pero sustancialmente continuar con lo bueno, construir sobre lo construido, generar mucha capacitación y conseguir recursos para promover la economía campesina, trabajar por desde nuestra perspectiva y desde este campo educativo, por influir mucho en la ética y en la moral de todos y cada uno de quienes formamos parte de este Servicio Nacional de Aprendizaje. Y bueno, nuestra continua disposición para trabajar sin pausa y sin reposo por nuestro cena del alma. Londoño ha sido investigador en Derecho Administrativo y Mecanismos de Participación Popular y Alternativos de Solución de Conflictos y Postconflicto en Colombia. Es coautor de varias publicaciones, entre ellas, Seguridad y Justicia en Tiempos de Paz, de la Globalización del Derecho y su Incidencia en la Sociedad, Municipio y Federalismo, Tendencias Actuales del Derecho Público y del Derecho Privado y Justicia Constitucional Administrativa.